Se levanta y piensa en nosotros, en el almuerzo piensa en nosotros, en el trabajo piensa en nosotros, y cuando nos escucha piensa en... ¿Por qué piensa en eso? Las mentes de nuestros oyentes son realmente indesifarables. Vuelta y media. Bienvenidos. Permiso. Hola. Perdón por estos minutitos tardes. No, es una locura. Yo también, cada vez que vengo a mi consultorio es como que no aprendo la lección, vengo con el auto. Pero todos los psicólogos están en la misma zona, ¿no? No, no, acá soy el único de este barrio. Y soy, además no atiendo individual, atiendo pareja. Bueno, de hecho soy una pareja. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, ¿en qué los puedo ayudar? Yo como psicólogo de pareja no estoy acá para solucionar sus problemas, sino que estoy para ayudarlos a solucionar sus problemas. Sí, es nuestra búsqueda. Claro, no voy a pescar, les voy a dar la caña. Hermoso. Estaba buscando un espacio también donde pueden reencontrarnos después de pandemia. Sí, sí, lo entiendo porque también estoy casado. No, no viene el caso de mi historia personal, pero no soy un extraterrestre tampoco. Y también después de la pandemia fue muy complejo con mi mujer. Bueno, un poco es eso, si le parece, doctor. Le contamos un poco. Me pueden tutear, me pueden tutear. Bueno, si te parece. Un poco tanta confianza. No, es un chiste. Dale. Un poco de desconexión, ¿no, Gor? Sí, como que estamos cada uno viendo memes en el sillón. Y bueno, poco proyecto. Sí, entiendo perfectamente. A veces nos vamos a dormir nosotros en casa y le digo, che, digo, bueno, el apodo que le digo, estamos cada uno mirando su celular y a veces le estoy hablando y ella ya está dormida. Ya está dormida. Bueno, nos ha pasado también. Yo estoy muy cansado, la reconozco, me duermo fácil. Lo mismo que tal vez a veces no volvemos a encontrar el espacio para ir al cine, para ir al teatro. Nosotros fuimos al cine la semana pasada, pero así de apuradas y terminamos viendo cualquier garompa. Porque queríamos hablar de una película, no había más entradas. En lugar de sacar online, eso genera otra pelea en la palestra. Hay una discusión ahí. Hay una discusión, claro. Y nos ha pasado también que terminamos discutiendo por tonterías. ¿Y hoy cómo están? Y es que nos vimos casi nada. Nos levantamos. Nos encontramos casi para venir acá. A veces me pasa también. Es la noche y digo... Decinos cómo se llama allá porque estamos... Prefiero cuidarla. Digo, recién nos vemos. Sí, eso siento yo. Recién nos vemos. Eso siento yo. Zorra, le digo. Zorra, recién nos vemos. ¿Zorra de apodo? Sí. ¿Ah? Recién nos vemos. Yo quería una escapada romántica, pero quería que se le ocurra a él. Claro. Y a él no se le cae una idea. No. Pero ¿por qué se me tiene que ocurrir? A veces le digo, ¿por qué estás esperando que yo haga algo? Pero porque tengo ganas de una sorpresa. Claro. Y ya no es sorpresa si se lo pido. Claro. Y pero engordé 10 kilos. No me anticipa. A veces le gustó el chiste. No le gusta. No, a mí no me gusta. Sí. A mí también. No hay anticipación. Me dijo una vez, quiero una sorpresa. Y aparecía abajo de la cama. Y no le gustó el chiste. Zorra. Sí, no le gustó el chiste. Sí, no. No le gustó. No le gustó. Bueno, ese es otro tema. Pero es una sorpresa. Yo toda la vida fui a hacer boludeces. Así me gusta. Chacotero. Soy chacotero. Yo también. Yo también. Vos también. Entonces, a veces no está de humor, pero yo lo hago para levantarle el humor. Ahí me pone pésimo eso. No me causa gracia, me saca. ¿Deberías conocerla? ¿Hace cuánto está en mi pareja? Trece este año. Trece años. Cumplimos trece ahora en dos meses. Deberías conocerla. Sí. Bueno, es que antes le gustaba. Bueno, pero antes. Yo, por ejemplo, voy a... Ahora es ahora, no es antes. Bueno, pero... Eso es lo que me falta a mí a veces entender. ¿Qué cosa? No, y antes nosotros lo hacíamos arriba en la garropa, abajo de la cama, adentro del placar. Con zorra. Antes. Ah. Y ahora... No hay info. Nada. Y ahora nada. Y ahora, tampoco quiero hablar de... Cada cuánto, más o menos. No quiero hablar. Bueno, no le pregunté. Y me he calculado unos cinco por mes. Uno punto cinco, uno punto siete. Sí. No sé. Yo no soy buena con las cuentas. Yo sería Gardel con eso. Ah. Igual murió en un accidente aéreo. Y no será que... Gardel cantante, ¿eh? No, antes de la muerte. Ah. Y no será que por ahí te falta un poco de incentivo con eso. Porque a ella le pasa un poco eso. A veces siento que yo me depilé. Ajá. Sí, pero nadie te pidió. Claro. Nadie te pidió. Pero estaba buscando... ¿Ves? Le molesta cuando la sorprendió. Y cuando la sorprendió, no. Un día fue... Claro, quién te entiende también. Mirá, autopista. No, no, no. Y me dijo, ¿qué haces? ¿Ya sos pelado de arriba también de ahí? Claro. Y dije, bueno, una vez... Pero era una sorpresa. A mí me pasó lo mismo. Pero ¿cómo hago para sorprenderte si te vas a enojar? Aparte después te crecía y pinchaba. A mí me pasó exactamente... ¿Qué te pasó? Exactamente lo mismo. ¿Te pinchó después? Me depilé todo, axil, la parte, todo. ¿Pero qué método usaste? No, la afeitadora. Claro, eso es lo que yo hice. Es que no es depilarse. Claro, no es depilarse. Es afeitarse. Es afeitarse. Después un carpincho. Es que me tengo que separar. ¿Sabés qué? A mí me dio esa sensación, ¿no? Es que si tiene que separar él o nosotros. Sí. ¿Nosotros también? Todo me destroza. Porque yo entendí como que nosotros nos tenemos que separar. Entonces, les voy a cobrar el doble. ¿Vos qué entendiste? Y porque, ¿sabés lo que me va a costar la separación? Y si nos separamos los cuatro todos... Sí, pero igual, yo les voy a cobrar el doble, la verdad. No, pero ¿por qué? Si es tu separación. Yo ya te estoy pagando por... No, no, la verdad. Pero sería con factura. Porque ustedes, ustedes vinieron a la sesión... ¿No querés venir con zorra y lo hablamos? No, al contrario. No, pero tiene razón. Ustedes me causan dos. Te cagamos la tarde. Claro. El doble me van a pagar. Y además ya son dos. El cuádruple me van a pagar. Mi espocadita. Yo no entendía. Y ustedes sepárense también, la verdad. ¿Te parece? Sí, te estás recagando arriba de un árbol. ¿Te cuento? ¿Yo? Sí. ¿Pero qué entendió esto? Pero se nota, se nota a la legua. ¿Ves? Se nota a la legua. Yo lo que quiero es sorpresa. Y no sé cuánto es la legua. Pero me detilé. Es un kilómetro, un kilómetro. Lo que no era. Lo que no era. You've got too far this time.